Para el hermoso pueblo de Chilean, en especial para el profesor Máximo Dueñez Villén, un chiliano de corazón y mucho sentimiento. De las entrañas de mi tierra, no te empiezan las choaguas. De las entrañas de mi tierra, no te empiezan las choaguas. En un rincón de mi chilea, están mi huinchos queridos. En un rincón de mi chilea, están mi huinchos queridos. Agua sagrada y benita, quién sabe de dónde viene. Agua sagrada y benita, quién sabe de dónde viene. Dicen que llanto de guajía, y que en Chile se detiene. Dicen que llanto de guajía, y que en Chile se detiene. Dicen que llanto de guajía, y que en Chile se detiene. El zorzal madrugador, la pichuchanga cantarina. El zorzal madrugador, la pichuchanga cantarina. Son guardianes de tu puente, de tu agüita cristalina. Son guardianes de tu puente, de tu agüita cristalina. Y como baila, Carlitos Varas Escalante. Arriba Chilean. Y que dirá, Ricardo Vázquez, en los Estados Unidos. El zorzal madrugador, la pichuchanga cantarina. El zorzal madrugador, la pichuchanga cantarina. Son guardianes de tu puente, de tu agüita cristalina. Son guardianes de tu puente, de tu agüita cristalina. Los chilianos desde lejos, todos te quieren tener. En una tutuma limpia, todos te quieren beber. Los chilianos desde lejos, todos te quieren tener. En una tutuma limpia, todos te quieren beber. Los chilianos desde lejos, todos te quieren beber. En una tutuma limpia, todos te quieren beber. Los chilianos desde lejos, todos te quieren tener. En una tutuma limpia, todos te quieren beber.